Presenta este espacio, Honorable Consejo Deliberante de San Rafael. Seguimos con Paulo Campi, concejal del Frente Somos Mendoza. Concejal, bueno, en lo referido a este altercado que hubo hoy en el Consejo, por ejemplo, el radicalismo, le consulto dándole el derecho a réplica, porque el radicalismo ha sacado acá un comunicado, que le leo un breve pedacito del fragmento que dice tenemos en claro que esta obra de fácil realización, haciendo alusión a la rotonda, por parte de la municipalidad, no implica un costo elevado y contribuiría a ordenar el tránsito y bajar la velocidad de los vehículos que circulan en ese sector de la ciudad, funcionando de forma obligatoria para todos los rodados, todo el tiempo, aporta fluidez y al mismo tiempo seguridad y eficacia. Por esta razón es la solución más conveniente con respecto a los semáforos, ahí termino, debido a que sabemos que estos últimos después de cierta hora ya no son respetados, dice ese breve fragmento que le acabo de leer. No, pero eso es una barbaridad. ¿Quién dice que los semáforos no son respetados y avalan de que los semáforos no sean respetados? La verdad es que me parece una falta de respeto. Me parece lamentable que elijan ese tipo de chicanas cuando ellos sabían de que nosotros estábamos pidiendo la colocación de un semáforo. Joaquín, Juan Manuel, un semáforo salva vidas. Un semáforo tiene que ser respetado. Las rotondas son, incluso en algunos casos, inseguras y hay que ver particularmente la situación. No soy un experto en el tema, pero hay que ver la situación. Si en algunos lugares la rotonda no puede contribuir más a la inseguridad vial y no resolver la situación. Estamos pidiendo un semáforo. En realidad estamos pidiendo muchísimos semáforos. Estamos pidiendo un semáforo en Cañada Seca, donde la nueva obra, la señalización, fue paupérrima. Tuvimos que ir con los vecinos después de que se generaran varios accidentes a partir de los derivadores. A ver, hay que hacer las cosas como corresponde. Hay que hacer lo que tienen que hacer y no echarle la culpa a otras reparticiones por la sola mezquindad política de no reclamarle a quien le tienen que reclamar que es a su gobernador. Tiene en esto que dejar de chicanear con situaciones que le cuestan vidas a nuestros vecinos y hacerse cargo de lo que tienen que hacer. Un semáforo y los semáforos que hemos pedido resuelven la situación de la seguridad vial. En esa y en otras zonas. El poder pasar de rango a distintas comisarías resolvería el pedido que les están haciendo los vecinos. ¿Sabe lo que pasa, Juan Manuel Joaquín, que se plantean cuestiones de echarle... Este es el gobierno del echarle la culpa a otros. La culpa a otros. Siempre es culpa de otros. De los que se fueron, de los que están, nunca de ellos. Estos muchachos se han olvidado que en el gobierno provincial y nacional son gobierno, no son oposición. Entonces tienen que hacer lo que tienen que hacer. Y celebremos juntos, concejales de la oposición sanrafelina del macrismo y los concejales del Frente Somos Mendoza, la colocación de un semáforo. Y la exigencia al gobierno provincial, basta de rendirle pleitesía, vos recién nombrabas este portesuelo del viento. Promesas incumplidas del gobernador, este portesuelo del viento, el paso a las leñas, lo que pasa con la seguridad en San Rafael, que prometió que iba a dejar a los policías. Aquí en San Rafael, los que se recibieron y hoy andan explicando por ahí que los policías son de la provincia, cuando fue un compromiso de campaña. Lo que está pasando con la falta de las vacunas en algunos centros asistenciales. Las cosas hay que decirlas como son, porque si no, nos quedamos discutiendo en cuestiones que no son importantes cuando acá lo que resuelve la situación de seguridad en esa esquina es un semáforo. Ese semáforo y los demás semáforos que tienen que traer a San Rafael. Que expliquen ellos, sino cuántos son los semáforos que han traído a San Rafael y por qué ya no tienen más semáforos para traer. Bueno, y en síntesis digo, ¿qué va a pasar con esta situación en el futuro? No, vamos a seguir exigiendo, porque nosotros estamos convencidos que el trabajo que el municipio viene haciendo en cuanto a lo que le corresponde, se hace como se debe hacer y vamos a exigir que ellos se pongan a la altura de las circunstancias y nos acompañen a exigir, dejen de rendirle pleitesía al gobernador que nada trae para San Rafael y que empiece a resolver estas cuestiones que le cuestan vida a los sanrafalinos. De hecho, hoy mismo ellos piden la demarcación de la ruta, un proyecto que también habíamos presentado nosotros, la demarcación de la ruta de Cuadro Venegas. Habría que ver también cómo el estado de las detonaciones de los cerros y los estudios de impacto ambiental que se están haciendo allí para después no tener que lamentar algunas cuestiones que todos sabemos que se hacen entre gallos y medias noches. Entonces, exigir, junto con ellos, nosotros no tenemos problema. Acá la política es la herramienta de transformación de la realidad, no de escudarse de por qué no hacemos las cosas, de explicándole a los vecinos por qué tienen que mirar para otro lado y por qué el Gran Mendoza está lleno de semáforos y de obras de todo tipo y en San Rafael seguimos esperando. No puede ser que para conseguir un semáforo o varios semáforos que necesitamos en San Rafael se usen este tipo de artilugia. Ahora, ustedes, a ver, son las reglas del juego, ¿no? Y está todo bien, pero digo, por esto de las chicanas, ustedes dicen, con un comunicado que han elevado, que los concejales radicales no se animan a pedirle a su propio gobierno los semáforos, ¿no? Es que es lo que estoy diciendo. Es más grave que eso. No solo que no se animan, sino que le echan la culpa a otros, Joaquín. Usted está leyendo ahí un comunicado. No solo que no se animan, sino que es más grave. Usan artilugios políticos para confundir a la gente. Porque por lo menos tengan la diferencia de quedarse callados. Porque no es claro que no se animan a pedirle al gobernador. Ese es el problema que tiene Cambiemos en San Rafael. Nosotros, con nuestro intendente en la cabeza, cuando a gobernadoras de nuestro mismo color político tuvimos que ir a reclamar el plan POA y obras para San Rafael, no tuvimos ningún inconveniente y nos hicimos presentes. Exigimos cuestiones que son importantes para los sanrafaelinos. Y discutimos con gobernadores de igual a igual a partir de la necesidad que tienen los sanrafaelinos. Estos concejales, macristas, en San Rafael, solo le echan la culpa a otro. Hoy los familiares de Marcela Quirogo hubieran querido escuchar que, bueno, un semáforo, una rotonda hubiera sido ideal, ¿no? Tal es el punto de desesperación de ellos que, lógicamente, también ofrecen su mano de obra para poder encontrar una solución, ¿no? Cuando no coincido, coincido. Por eso, yo lamento y digo la gravedad de esto, de que se usen este tipo de artilugios. Porque si hubieran acompañado el proyecto de la colocación del semáforo y todos en conjunto la política resolviéndole los problemas a la gente resolviera las cuestiones del semáforo, nadie le va a devolver a los familiares la vida de quienes la perdieron en un accidente. Tienen la responsabilidad moral de hacer lo que tienen que hacer. Porque si no que digan a dónde han colocado tantos semáforos en San Rafael que no pueden seguir colocando. O que el presupuesto que afectaron a la seguridad vial en San Rafael cuando no son capaces ni de la ruta que la 143 de Salto a las Rosas entre Villatuel también un accidente un desastre nos ha tocado hacerla con lluvia volviendo a una reunión de seguridad justamente en Villatuel un desastre no tiene demarcación eso es una bomba de tiempo. Entonces en vez de hablar de cuestiones y acordarse cuando lamentablemente después de los accidentes viales de pedir demarcaciones de rutas y de colocación de semáforos trabajamos en conjunto tenemos comisiones trabajamos conjuntamente en comisiones estas cuestiones encima se plantean sobre tablas a último momento cuando no han transcurrido el proceso de comisiones saben que nosotros estamos haciendo caminar entre las comisiones el pedido de la colocación de semáforos entonces para generar situaciones de confusión desde lo político con el ambiente que hay la verdad que nos preocupa sobremanera la irresponsabilidad de los concejales macristos de San Rafael con la situación grave que hay no solamente con el tema de seguridad y seguridad sino la situación social delicada que hay han comprado un relato se creen ese relato el otro día acusaban a los chicos de haber sido llevados de las narices verdaderamente están creyéndose lo que dicen están creyéndose que no perjudican a los que no no están sufriendo las universidades y los institutos terciarios las políticas erróneas y de ajuste del gobierno nacional y provincial yo lo llamo la reflexión verdaderamente la política es la herramienta de transformación y para resolver los problemas de la gente no para explicarle a la gente por qué no hacemos las cosas bien queda claro gracias concejales no gracias a ustedes un abrazo un abrazo grande hasta luego ahí estaba Pablo Campi concejal del frente somos Mendoza seis en punto de la tarde